Tres sujetos asaltaron a vendedor de la estación de servicio en Porvenir. Hay dos detenidos, buscan a un colombiano involucrado. El gobierno convoca a celebrar el Día de la Mujer y organización feminista critica esa forma de abordar el 8 de marzo. Mal tiempo dificulta la búsqueda del pescador que desapareció desde una embarcación al sur de Punta Arenas. Y hasta el próximo miércoles permanecerá en el Moya Arturo Prat la Biblioteca Flotante Logos Hub. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Pálfer, la gran diferencia en Zona Franca. Neumático San Jorge, más de 35 años. Neumáticos, preocupados de su seguridad, presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están mis amigas, mis amigos? Gusto saludarles. Muy buenas noches. Vamos al detalle de las noticias, se lo adelanté recién los titulares. En un par de horas en realidad Carabineros resolvió en Porvenir el asalto que sufrió en la madrugada el trabajador de una estación de venta de combustibles de esa ciudad. Esta es la estación de servicios de Porvenir. El único recinto de este tipo es la comuna. Cerca de las 5 de la mañana había un trabajador que fue abordado por tres sujetos que lo asaltaron. Luego que escaparan, la víctima alertó a Carabineros llamando al 133. Donde posteriormente con los antecedentes entrenábamos por la víctima y rápidamente se procedió a trabajar con la sección de investigación policial CIT de esta unidad. Quienes al revisar las cámaras lograron establecer la identidad y dentro del plazo de las primeras diligencias, dentro de las 12 horas, logramos la detención de dos de los tres sujetos que habían cometido este lícito. Hay dos detenidos y Carabineros sigue tras la pista del tercer involucrado, un hombre de origen colombiano. El producto del robo fue escaso. Le sustrajeron dinero en efectivo y un celular a la persona que estaba trabajando en esa zona, en el servicio centro. Fue una cantidad menor y el valor del celular será proporcionado por la víctima ante los tribunales respectivos. Los detenidos serán puestos a disposición del Tribunal de Porvenir. El gobierno regional está invitando a participar en una actividad recreativa. Se va a realizar mañana desde las 9 horas en el gimnasio fiscal. Esto con ocasión de ser el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Pues bien, Agrupación Feminista de Punta Arenas rechaza esa actividad, está invitando a otra, que tendrá lugar también mañana, 18 horas, en Boricicolón. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer tendrá varias actividades. El gobierno invitó a la comunidad a una jornada en el gimnasio fiscal a partir de las 9 de la mañana. Es gratuita y en ella buscan que todas las mujeres participen y pasen un momento distendido. Así que a partir de las 9 de la mañana vamos a estar con actividades recreativas para niños. A las 10 y media vamos a tener un taller de defensa personal. De 11 a 12 y media van a haber clases de subbatón. Y de 12 a 1 vamos a tener una cantante regional que va a ser un bonito espectáculo. Además, paralelamente, de 9 a 10 y media también se va a hacer un taller de lenguaje inclusivo, dirigido especialmente para los medios de comunicación. Así que la verdad es que esperamos contar con una gran afluencia de público el día de mañana. La actividad se haría en la Plaza Muñoz Gamero, pero se cambió al gimnasio por el pronóstico del tiempo de mañana. El gobierno también organiza un acto con anuncios en torno a su Agenda Mujer a las 18.30 horas en el Hotel Dreams. Pero hay otra cara de esta medalla. Desde la Coordinadora de Mujeres de Punta Arenas aseguran que no es una fecha para celebrar, sino que para conmemorar y reflexionar sobre los derechos de la mujer en la actualidad. Este no es un día de celebración, eso queremos que quede muy claro. Es un día para tomar conciencia. Y por lo demás, bueno, el gobierno también convoca una actividad, que es una actividad para hacer zumba, baile, donde viene además un hombre, que es el protagonista de la infografía que ha difundido el gobierno, lo cual me parece que, como decía, dista mucho de la realidad, porque lo que queremos justamente es visibilizar a las mujeres. Ese es el objetivo principal de este día. Este no es un día de celebración, no es un día para bailar. Invitan a una concentración en Avenida Colón con Bories, donde se reunirán todas las mujeres que quieran participar, para dialogar y reflexionar sobre la situación actual de las mujeres en la sociedad chilena. Y sobre el tema en Chile, todavía las mujeres por desarrollar, por hacer el mismo trabajo que los hombres, ganan promedio 30% menos. Ya se han registrado desgraciadamente este año en nuestro país nueve femicidios. Bueno, mil organizaciones sociales en todo Chile están organizándose para tener actividades en el Día de la Mujer mañana. Hay una nota especial desde el portavoz de Noticias para ITV, con Paz Aros. El 8 de marzo de 1875, cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica de textiles de Nueva York marcharon por las calles contra los bajos salarios. Eran menos de la mitad de lo que ganaban los hombres. Aquel día, 120 mujeres murieron por el exceso de la fuerza policial. Al 2019, en Chile, las mujeres siguen ganando 30% menos que los hombres. En el ámbito de la salud, las ISAPRES castigan con mayores precios a las mujeres en edad fértil. La ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres casos específicos fue aprobada recién el 2017, después de un largo debate valórico. Y al momento de jubilar, las mujeres en Chile reciben en promedio 200 mil pesos menos que los hombres. A la discriminación se suma la violencia de género. En lo que va de este año, se han cometido nueve femicidios. Durante los últimos años, Chile ha sido testigo y protagonista de grandes olas feministas del mundo. El movimiento 8 de marzo llama a las mujeres a paralizar las actividades este viernes. Pero también el llamado es a la sociedad en general a apoyar las reivindicaciones feministas. ¿Qué opinan mujeres y hombres? Es que creo que hay forma y forma de protestar. El llamado que están haciendo no concuerda con el pensamiento que tengo. Pero sí te de acuerdo que se reclamen los derechos y que sea igualdad para todos. Yo creo que es importante defendernos y alzar la voz por todas las mujeres que no pueden, no tienen la opción de hacerlo, como niñas que son violadas todos los días, mujeres que mueren todos los días, cada minuto. Yo creo que se avanza en visibilizar, en decir basta, pasar a llevar a las mujeres, a recobrar la fuerza de ellas y a relevar que ellas tienen los mismos derechos que nosotros y que ninguno tiene que pasar por encima de otro. A lo mejor falta presencia femenina en el trabajo, que las remuneraciones se igualen, que eso es súper importante. Está bien que todas las mujeres se unan para eso, muchas cosas hemos logrado en el transcurso de la historia. Y qué bueno que sigamos logrando, si eso ayuda, qué bueno. 1.325 organizaciones sociales de todo el país están llamando a las mujeres a paralizar las actividades laborales y manifestarse para levantar la voz por el respeto, la valoración e igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Las posibilidades de adherir están amparadas por el derecho internacional, las mujeres pueden faltar ese día al trabajo y quienes no puedan, sin embargo, pueden participar de otras maneras de la huelga. Los organizadores esperan que sea un hito histórico en el Día de la Mujer en Chile. Aún no hay rastro del pescador de 47 años de edad desaparecido anoche del martes a unas 60 millas de Punta Arenas en Isla Aracena, canal Magdalena. La Armada debió suspender la búsqueda hoy por las malas condiciones del tiempo. Mañana esperan reiniciarlas. Un panorama complicado se vive en la búsqueda del pescador de 47 años perdido en las cercanías de la isla Aracena. La condición climatológica empeoró en las últimas horas. El tripulante de la lancha motor El Perla Negra desapareció la noche del martes luego de que su compañero de faena, al ir a dormir, no lo encontrara en la embarcación al despertar. La Armada ha desplegado un amplio operativo para dar con su paradero. Lamentablemente durante la tarde la rebusca se tuvo que suspender por condiciones meteorológicas. Mañana, de acuerdo a la información meteorológica disponible, existe una ventana durante la mañana en la cual se va a evaluar, se mantenga la rebusca y posiblemente con el apoyo de algunas embarcaciones que están aquí dispuestas a apoyar. Vamos a cambiar el viento al componente no noroeste, que es el ingreso de un sistema frontal. Y esto va a significar que la intensidad de mañana en la mañana va a bajar un poco. Vamos a estar con 5 a 15 nudos, que es una muy buena condición. Y después, ya en la tarde, se viene la condición que estaría prácticamente mala, que sería viento de intensidad entre 15 a 25 nudos y algunas rachas que podrían llegar a 45 nudos. La familia del pescador está en constante comunicación con la Armada y han sido informados de todo el operativo de los efectivos navales, entidades particulares y pescadores. Desde el primer minuto estamos en contacto con la familia, ellos han venido en forma permanente a la guarnación marítima. Aquí está la sala de crisis, donde se lleva toda la información de la rebusca, de los medios disponibles, situación meteorológica, y se está en todo momento dando esta información a la familia para su tranquilidad y para que ellos sepan lo que se está realizando. Las labores continuarán mañana a las 7 de la mañana, cuando los primeros claros de luz aparezcan en el sector. Principalmente habrá buzos, el avión naval y una búsqueda superficial por el área que se postergó en las últimas horas. Y hasta el próximo miércoles permanecerá en la Moya Arturo Prats el buque librería Logos Hop. Está abierto al público ya. Trae más de 5.000 títulos y están a la venta. La verdad es que puede ser una visita muy especial esta porque se considera que van a llegar a sumar en Magallanes, en Punta Arenas en particular, el visitante número 8 millones. Visitar el Logos Hop puede ser toda una experiencia. La nave pertenece a una organización cristiana sin fines de lucro de Alemania y recorre el mundo con una tripulación multicultural de unas 400 personas. Hay más de 60 nacionalidades a bordo, tripulantes que reciben con simpatía a las visitas y entre ellos, como no, un chileno. Para mí es un privilegio el estar a bordo y poder compartir con tantas nacionalidades y tener la oportunidad de ir a diferentes lugares y estar envuelto con la parte social que el barco hace en los lugares donde amo es para mí un privilegio. Poder usar mi profesión con la parte social es algo que me satisface. La principal función del barco es la de una librería flotante que se abre a todos los interesados en la lectura. Hay más de 5.000 títulos diferentes, textos infantiles, religiosos, literatura. La entrada al barco cuesta mil pesos y los precios de los libros se exhiben en unidades convertibles a la moneda local. Aquí, 100 unidades son 1.600 pesos. Por donde pasa, la tripulación busca además dejar una huella a través de distintas acciones sociales. Va desde hacer pozos de agua para agua potable en África, donaciones de máquinas de coser a unas comunidades pobres, hacer programas de entretención en hospitales o en orfanatorios o en asilos de ancianos. Es bien amplio. Eso depende de qué nos autoriza la autoridad local o los gobiernos locales a hacer y en qué forma podemos interactuar con la comunidad. Una puntarenense que en el pasado se acercó al cristianismo a través de este barco lo visitó de nuevo para dejar varias copias de un libro que escribió. Dejarlo aquí, entiende, regalárselos a ellos para que lo puedan vender y poder cooperar de esa forma con el barco que estoy tan agradecida de todos los logos que han hallado. No es el único barco que ha tenido la organización. Antes fueron el Dulos, después el Logos 1, el Logos 2 y ahora este. Fue en 1988 cuando el Logos 1 naufragó en aguas del Canal Beagle, cerca de Puerto Williams, después de pasar por Punta Arenas. En esa época, la Armada salvó a la tripulación del naufragio. Sus restos todavía son visibles en las aguas australes. ¿Cómo pasa el tiempo? 30 años ya de ese naufragio. A ver, nos vamos a la primera pausa comercial de la noche y cuando regresemos, un incendio consumió un almacén que estaba abandonado. Esto ocurrió en Puerto Natales. Esta Vuelta a Clases escoge ahorrar en Sánchez y Sánchez. Cuadernos, carpetas, estuches, mochilas y cientos de productos al mejor precio de la región. No podrás imaginar todas las novedades que tenemos preparadas para esta Vuelta a Clases. Acércate con tu lista escolar y disfruta ahorrando los más innovadores útiles para que el estudio sea lo más entretenido este 2019. Una vez más, los mejores precios los encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Prepárese para estas vacaciones con los mejores. En San Jorge tenemos la más completa gama de neumáticos, llantas, baterías, amortiguadores, frenos y repuestos. En Zona Franca, Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz, en Avenida Bulnes 0350, esquina José González. Usted ya nos conoce. Somos San Jorge. Llevamos más de 36 años al servicio del automovilista magallánico. En el borde costero del Estrecho de Magallanes, con amplia vista al mar, disfruta del buen servicio y los sabores de Doña Inés, junto a una amplia selección de vinos y espumantes. De lunes a viernes, almuerzo Buffet Ejecutivo. Todos los viernes y sábados, cena Buffet del Chef con Cordero de Fogón y los domingos, Buffet Familiar. Doña Inés, el mejor sabor junto al Estrecho de Magallanes, en el Hotel Casino Dreams. ¿Te imaginas sacar todo tu espíritu aventurero? ¿Sabías que con Suzuki puedes llegar donde tú quieras? Cada modelo se adapta a tu personalidad. Ya que contamos con City Car. Hatchback. Sedan. Sub. No esperes más y vive la experiencia que te mereces. Suzuki's Way of Life. Raca Sur, comprometidos con la Patagonia. A ver, sigamos informando. Los jueces en definitiva absolvieron a un hombre que estaba acusado de cometer varios robos en viviendas de Punta Arenas hace un año y medio. Lo absolvieron porque faltaron pruebas. En tanto, su acompañante fue condenada por lo que antes se conocía como reducidora. Ahora es por recetación. Por mayoría, los jueces del Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas decidieron absolver a Rubén Arturo Ruiz Pérez de los delitos de robo en lugar habitado y no habitado, delitos por lo que la Fiscalía pedía penas que superaban los 15 años de cárcel y que fueron cometidos en distintas fechas en el mes de agosto del año 2017. Sin embargo, los jueces decidieron condenar a Ruiz Pérez por el porte de municiones y receptación. Se logró veredicto condenatorio en relación a la receptación de diversas especies encontradas en poder de uno de los acusados, o más bien de ambos acusados en su domicilio. En base a eso, el Tribunal estableció un veredicto de condena, lo que implica que los imputados arriesguen una sanción, estimamos o pretendemos que sea cercana a los 5 años de cárcel. Asimismo, veredicto condenatorio en relación a un delito de porte de elementos de arma de fuego, lo que implica que arriesga también una sanción de 3 a 5 años de cárcel, uno de los acusados que era el que enfrentaba cargos por ese delito. Si bien el abogado defensor de Ruiz Pérez mostró su conformidad en la obtención de la absolución, no pudo celebrar en la misma forma con su segunda representada, Marcela Ampuero Cabrera, puesto que los jueces la condenaron por el delito de receptación. Respecto a Marcela Ampuero, toda vez que los antecedentes, entiende esta parte, eran insuficientes para acreditar su responsabilidad, pero esperaremos el fallo para analizar la interposición de posibles recursos. Pero sí, en general, satisfechos por los delitos graves que se lograron absolver. Según explicó el fiscal, al no lograr la condena de los dos delitos más gravosos de robo, la pena para el imputado baja considerablemente. Sin embargo, con las condenas obtenidas, Ampuero Cabrera arriesga 5 años de cárcel, mientras que Ruiz Pérez, 10 años. Y el 11 de marzo, si el próximo lunes, comienzan las postulaciones para los fondos concursables para medios de comunicación en Magallanes. Hay varios temas que se repiten, por ejemplo, identidad de género, historia regional. Ah, este año aumentaron los recursos. Serán 87 millones de pesos los que se entreguen para los proyectos aprobados este año en el fondo de medios entregados por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Podrán postular todo tipo de medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión abierta o por cable y medios digitales. El llamado es a postular e interiorizarse a estas bases técnicas y administrativas. Hay bonificaciones de puntaje, hay tiempo para postular todavía. La postulación empieza el 11 de marzo y está abierta hasta el 29 de marzo. Por tanto, quisimos hacer con tiempo esta difusión para que tengan también el tiempo de generar sus nuevas propuestas, sus iniciativas y tengan tiempo para hacer algún tipo de corrección. Así que todos los medios, tanto locales como regionales, invitados también a la Seremia o a través de la página web. Serán 3 millones 500 mil pesos por proyecto, exceptuando los medios comunitarios que podrán acceder a 4 millones de pesos. Los medios digitales podrán postular a 2 millones de pesos. Este año se podrá utilizar el 80% de los dineros del proyecto en implementación de equipos para desarrollarlos. Y nos ayuda a financiar proyectos que de otra forma no podríamos realizar, sobre todo proyectos de índole cultural y con identidad regional. Este año, al igual que el año pasado, queremos enfocar nuestros proyectos al tema de los 500 años del Estrecho de Magallanes. Así que esperamos poder obtener estos fondos y poder realizar un trabajo que va en directo beneficio de la comunidad y sobre todo de los jóvenes, los más jóvenes, para reguardar nuestro patrimonio regional. Estos recursos adicionales nos permiten muchas veces abordar temáticas que normalmente no podríamos hacerlos con los recursos que cada medio tiene de forma propia. Pero sí con estos recursos adicionales uno puede contratar un nuevo personal, incluso adquirir o equiparse para perfeccionar su medio de comunicación. En el tema de adquirir estos equipamientos, sobre todo para nosotros que nos dedicamos a todo lo que son grabaciones de documentales, necesitamos cámaras especiales, cámaras submarinas, drones, etc. Es muy importante porque es equipamiento muy caro. Ponernos en tecnología avanzada, cables, cosas para exteriores y todo eso sí nos ayuda bastante. Y así poder seguir implementando nuestro radio para seguir creciendo y aportando a la ciudad. Una oportunidad que aprovechan diversos medios de comunicación para implementarse y difundir otro tipo de contenidos que sin este incentivo no podrían realizar. Las fases estarán desde este lunes en el portal www.fondos.gov.cl Ahora los cerebros del canal, por ejemplo, ya están pensando en los proyectos innovadores. El lunes empieza la postulación correspondiente. La información va a Puerto Natales porque esta mañana un incendio destruyó un antiguo almacén. Estaba abandonado. La acción de bomberos permitió que el fuego no se propagase a viviendas colindantes. Este es el registro de una persona que grabó con su celular el voraz incendio que consumió un inmueble en la ciudad de Puerto Natales. Es que fue necesario una treintena de voluntarios de bomberos para controlar el voraz incendio que consumió el almacén ubicado en calle Valdivia con el Euterio Ramírez y que perteneció a una antigua vecina del sector y que a raíz de su fallecimiento se encontraba abandonado. La emergencia se inició cerca de las siete horas y transeúntes informaron que una construcción era afectada por las llamas, situación que a la llegada de los primeros voluntarios se encontraba fuera de control y amenazaba con propagarse a una segunda vivienda cercana. Por varios minutos se pensó que podría haber alguien adentro, dado que el inmueble era ocupado por personas en situación de calle. Sin embargo, las presunciones se descartaron que existieran personas en su interior. Segunda pausada comercial, después le informaré que el carabinero dado de baja a Miguel Delgado, esto por la muerte de Gonzalo Muñoz del Campo, un hecho que ocurrió en Puerto Natales, ahora tiene nuevo abogado defensor. Se acerca un nuevo año escolar, un gran momento para actualizar e impulsar el estudio de tus hijos. En Sánchez y Sánchez sabemos que te gusta ahorrar y esta temporada tenemos los mejores precios en tecnología para ti y tu familia. Notebooks, tablets, pendrives y muchos accesorios para el computador. Las mejores marcas con increíbles precios los encuentras en tu lugar favorito. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Sabías que el amortiguador no solo sirve para tu confort en la conducción. Miremos este video. El lado izquierdo, a medida que aumenta la velocidad, también el neumático empieza a perder adherencia con el suelo y golpea en diversas oportunidades. Esto llevará mayor distancia de frenado, te costará más frenar el automóvil y además desgastarás el neumático y partes de tu suspensión que a la larga te generarán un mayor gasto en mantenciones futuras. Puedes encontrar repuestos y los servicios de instalación, además de lo habitual, en nuestras dos direcciones. Zona Franca, Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz en Avenida Bulnes 0350, esquina José González. Zincasur, construyendo los techos de magallanes, cubiertas de techumbre prepintadas y zincadas. Más de 10 colores para elegir. Planchas lisas, acanaladas, teca continua, 6 en B y diseño BB4. Especial para bodegas, cubiertas dimensionadas y formadas a medida del cliente. Una gran infraestructura para desarrollar su proyecto en poco tiempo. Todos los productos Zincasur, únicamente disponibles en Crosur. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur está acreditada por la Superintendencia de Salud desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. En el confín del mundo, crece y se desarrolla Nova Austral, una empresa pionera que contribuye con el presente y futuro de nuestra región. Con más de 800 trabajadores, con un férreo compromiso del medio ambiente, con la responsabilidad social y generando productos con los más altos estándares de calidad mundial. Nova Austral, con sus modernos centros de cultivo de peces en Capitán Aracena y el centro de procesos en su planta de porvenir Tierra del Fuego. Somos líderes en Chile en no uso de antibióticos y con su marca Sixty Soft, abriendo nuevos mercados. Todos nuestros centros son certificados ASC Acuicultura Responsable Social y Ambientalmente. Recomendado su consumo por la prestigiosa Monterrey Pia Cuario en el exigente mercado de Estados Unidos. Ellos no van a arriesgar su vida en medio del fuego. Y estos animales no escaparán desesperados. Esta familia no tendrá que pasar semanas en un albergue. Nadie vendrá a entrevistarlos. Gracias a Javiera, que acaba de asegurarse que la fogata que hizo esté completamente apagada. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. Muchas gracias por seguir ahí. Gracias, como siempre, por informarse con nosotros, con ITV Patagonia. Miguel Delgado, el que lo hubiera dado rebaja, está por la muerte del joven Gonzalo Muñoz del Campo, un hecho que ocurrió en Puerto Natales. Ahora tendrá nuevo abogado defensor para el segundo juicio, la repetición del mismo que comenzará en mayo. Un nuevo juicio se realizará en Punta Arenas en contra de los dos ex carabineros, Miguel Delgado, Pedro Loncuante y el civil Sebastián Cáceres, acusados de la agresión de Gonzalo Muñoz, joven golpeado el 8 de julio del año 2017 en Puerto Natales y que un año después falleció. Sin embargo, Delgado Velázquez, que en el primer juicio tuvo como abogado a Juan Carlos Rebolledo, esta vez tendrá un nuevo defensor, Jorge Ponce, reconocido por lograr, entre otros casos, la absolución de Jaime Anguita en el bullado caso Heger, en Puerto Varas. Bueno, uno tiene opiniones como defensor, uno siempre cree que se pudieron haber hecho algunas cosas y otras no, pero yo soy bastante respetuoso del colega que me precedió en este tema y también del actuar de la Fiscalía y de los tribunales. En ese sentido, uno puede no compartir las visiones o las conclusiones a las que han llegado, pero en caso alguno las voy a descalificar por eso. Ponce destacó el trabajo realizado por su colega Rebolledo, sin embargo aseguró que intentará darle otra mirada al juicio. Bueno, entendemos que desde el momento en que el juicio se anula, sea por el recurso de la parte que sea, parte todo a foja cero, es decir, empezamos todo de nuevo, donde Fiscalía tiene que acreditar los hechos que son materia de la acusación y las defensas tienen que defenderse de esos hechos que son materia de la acusación. Creemos que, y él entendió que esa fue la idea de la familia de Miguel y de Miguel, que nuestra participación puede aportar una nueva mirada a los antecedentes de la capitalización y al enfoque que se le puede dar a este segundo juicio para obtener un resultado favorable a su defensa. El juicio está programado para el mes de mayo y Ponce ha viajado desde Santiago a Punta Arenas en al menos tres oportunidades para entrevistarse con Miguel Delgado. aseguró que su representado está ansioso, pero esperanzado, que en este nuevo juicio las cosas resulten bien para él. Emilia Pérez es una comerciante que tiene su local en el barrio 18 de Septiembre. Se vio favorecida con el fondo concursable del servicio de cooperación técnica Cercotec, que se llama Digitaliza tu almacén. Contó que implementó para Pago Transbank. Dicen que sus ventas han aumentado. Hasta dos millones de pesos puede obtener en subsidio un almacenero de barrio que está interesado en digitalizar su negocio y mejorar su gestión y la atención a sus clientes. Emilia Pérez, dueña de un histórico almacén del barrio 18 de Septiembre, contó su experiencia y lo positivo que le ha resultado implementar los nuevos sistemas de pago. Hace como dos años atrás se incorporó la Transbank, que ha sido muy positivo el resultado, tanto para los clientes como para nosotros, porque facilita, es más rápido, y lo otro que entrega mucha seguridad para nosotros, porque disminuye el manejo de efectivo y también yo creo que cada vez aumenta más el número de personas que usa tarjetas y que está usando todo el sistema de digital y más moderno. Entonces, para nosotros ha sido muy, muy positivo. La directora regional de Cercotec, María Soledad Solo de Saldívar, llegó al almacén de Doña Emilia ubicado en calle Paula Jaraquemada 1879 e invitó a los almaceneros a digitalizar sus negocios. La idea es reducir los costos, aumentar las ganancias, tener más tiempo para también poder compartir con la familia y sobre todo esto va enfocado a que podamos ir en directo beneficio de nuestros clientes. El fondo concursable se realiza en el marco del programa Almacenes de Chile, dependiente del Ministerio de Economía, que ya tiene tres años de funcionamiento y que entrega capacitación online gratuita para organizar de mejor forma el negocio, reducir los costos y aumentar las ventas. La convocatoria para el fondo concursable está disponible hasta el 29 de este mes en el sitio web www.cercotec.cl Y con una visita al Jardín Infantil de Vía a las Nieves se dio inicio a la actividad para este año de lo que corresponde a la actividad preescolar. La verdad es que también se aprovechó de destacar la Ley Equidad de Género para la Educación Parvularia. Es uno de los jardines más nuevos de la región. El Villa a las Nieves forma parte del programa meta presidencial de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Atiende a 93 menores con 5 educadoras de párvulos y 11 técnicos. Su construcción demandó una inversión de 1.173 millones de pesos. Aquí, el intendente dio el vamos al año de actividades de la educación parvularia y aprovechó de resaltar un proyecto de ley para fortalecer este nivel educativo. Lo que va a permitir igualar las condiciones a todos los jardines infantiles que tenemos en el país, dado que hoy día, además, uno de cada dos niños no accede a los jardines. Entonces, eso es importante, que aquí vamos a aumentar la cobertura. Y en 5 años se supone que vamos a llegar sobre el 60% de cobertura en este estrato etario, que va de 2 hasta los 4 años. La iniciativa aumenta el aporte a los establecimientos que administran organizaciones sin fines de lucro, municipios o corporaciones municipales. También crea una subvención a las necesidades educativas especiales y establece un apoyo a la vulnerabilidad social. Son más recursos para generar más cupos en los jardines infantiles. Esta Vuelta a Clases escoge ahorrar en Sánchez y Sánchez. Cuadernos, carpetas, estuches, mochilas y cientos de productos al mejor precio de la región. No podrás imaginar todas las novedades que tenemos preparadas para esta Vuelta a Clases. Acércate con tu lista escolar y disfruta ahorrando. Los más innovadores útiles para que el estudio sea lo más entretenido este 2019. Una vez más, los mejores precios los encuentras en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas. Toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. ¿Te imaginas sacar todo tu espíritu aventurero? ¿Sabías que con Suzuki puedes llegar donde tú quieras? Cada modelo se adapta a tu personalidad. Ya que contamos con CityCard. Hatchback. Sedán. Sub. No esperes más y vive la experiencia que te mereces. Suzuki's Way of Life. RECA Sur. Comprometidos con la Patagonia. Vivir de una forma diferente en Punta Arenas es posible. A pasos del centro y frente al principal eje verde de la ciudad, encuentras Condominio Bulnes, con departamentos cómodos y modernos, salas multiusos y piscina temperada. Consulta por departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, desde 62 a 88 metros cuadrados. Loft y duplex, desde 105 a 139 metros cuadrados. Condominio Bulnes, un nuevo estilo de vivir en Punta Arenas. Nuestra sala de ventas la encuentras en Avenida Bulnes 0720, un proyecto de Inmobiliaria Olas. Instituto Británico. Instituto Británico. 30 años al servicio de la Patagonia. Oferta aniversario. Curso de inglés anual niños y adultos a tan solo 690 mil pesos. Matrícula gratis. Franquicia CENSE. Enfoque comunicativo de la enseñanza. Contextos originales de la Universidad de Cambridge y Oxford. Instituto Británico. Teléfono 61-222-9459. Un puente hacia el futuro. Oferta válida hasta el 22 de marzo. Y nos vamos a la 10 de la noche con un minuto. Muchas gracias por su compañía, por su preferencia. Hoy Génesis nos va a entregar los datos del tiempo. Génesis Carrasco. Y después vamos a repetir uno de los programas de Tartulia Magallánica correspondiente a la quinta temporada. No falta nada para que llegue el Día Internacional de la Mujer. Así que para todas las mujeres, sin excepción de nuestro canal y nuestro informativo en particular, el cariñoso saludo para las magallánicas, para quienes están viviendo en la zona, para quienes, no, mujeres que nos ven habitualmente en el informativo, felicidades. Mujeres y hombres estamos llamados a complementarnos y esa es la verdad. Pásalo bien, sinceramente. Será hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos a ir, eso sí, con estas imágenes, porque ya las contaba que hasta el miércoles, la próxima semana, permanecerá en el Muelle Arturo Prat. El buque Logo Hop es buque de librería que ya abrió sus puertas al público. Ofrece más de 5.000 títulos a la venta. La nave pertenece a una organización cristiana sin fin y lucro de Alemania y recorre el mundo con una tripulación multicultural. 400 personas. Hay más de 60 nacionalidades representadas a bordo. Tripulantes que reciben con simpatía las visitas. La principal función del buque es la de una librería flotante que se abra a todos los interesados en la lectura. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, más de 35 años, preocupados de su seguridad. Presentaron ITV Noticias, edición central.